eita dentro cha verga somos 14 ya así mismo tengo que hacer mañana señores así mi mito chucha botadera frente donde no vengan botadera y mismo además y no veas a que nadie hablo o sea lo voy a votar y voy a silenciar el grupo nada que nadie hable es la primera vez que organizó un evento improvisado y se conecta a ram tangente esto es histórico para allá no se ve al lado del carácter blanco allá igual y lo que está para 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 después del carro de la bestia y lo que les pongan allá pero allá allá al final irán tan espacio ya la bestia un guardián esta es una pregunta que te quita y tan tú revisaste mis vainas yo tape está pintado exactamente igual al mío vete está exactamente pintado igual al mío maten al perro quédense ahí no se muevan voy a tomar una buena foto no puedo no puedo tomar el clip no puedo tomar el clip porque si uno sale de los santos custom y daña toda la toma daña toda la toma yo no sé dónde la estás tomando fe yo estoy tomando mis clips normal no pero sí pero o sea me refiero que de la nau no sale de los santos custom y pone se pone en medio de todos los carros o si no alguien lo mueve no mueve los carros Rogelio quédate quieto que no puedo tomar el clip quédate quieto que no puedo tomar el clip y no lo muevan prendan luces prendan luces suave que esto es trompeza que está afectado suave ya pues clip tomado suave espérate espérense espérense relajado miren el grupo yo lo hago yo normalmente hago eso vieron la cantidad de autos chucha 14 yo nada más espero que para el 2021 llenemos esta vaina de 30 o sea que hacemos 30 que pepe que pepe desde las 6 de la mañana a las 4 de la mañana a las 4 de la mañana 9 9 19 20 señores en vía real en vía real yo espero que para que para el 2021 que tenemos todos así pero el doble que estemos peleando por parque o sea estos parque que ya estamos ocupados que la gente se pelee por tener esos y que lo demás se parqueen y que por acá donde está el taller pero así mi to' lo quiero Mierda es que caí detrás de él